Bueno, vamos a empezar de forma original. En lugar de sentarnos los dos, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que queremos hacer, de lo que queremos hablar, porque, yo creo que esto es importante decirlo, es la primera vez que damos una charla sobre ovnis, no somos ufólogos, para nada. Nuestro campo, si en algo somos especialistas, sería más bien en la historia, en el folclón, en las leyendas, con lo cual parece que los ovnis no tienen nada que ver, y sin embargo, gracias a todos los años que hemos estado investigando anomalías, rarezas, en fin, cosas muy extrañas dentro del mundo de la historia y de las leyendas, nos hemos dado cuenta que los ovnis están todo muy relacionado. ¿Y por qué está relacionado? Porque se han elaborado muchísimas teorías sobre un fenómeno escurridizo, elusivo, y al final nos hemos dado cuenta que a lo mejor, a lo mejor, tiene una pequeña explicación. Y esa pequeña explicación es lo que hemos llamado la teoría de la intrusión, que es una teoría basada en otras teorías, evidentemente, no es que sea nuestra, sino que nos apoyamos en cosas que conocemos, que hemos leído, en gente con la que hemos hablado, que hemos entrevistado, y que es una teoría totalmente equivocada, estamos seguros que no tiene nada que ver con la realidad, pero es la que más se acerca posiblemente a las incoherencias del fenómeno ovni. La teoría de la intrusión, como tal, que es la que vamos a desarrollar hoy, no deja de ser un experimento, una especie de juego, igual que es el juego ufológico, una especie de teatro cósmico, será nuestra primera charla, y posiblemente la última, porque son cosas de las que vamos a hablar que no se pueden divulgar demasiado. ¿Y por qué? Sencillamente porque el fenómeno ovni, por lo menos la naturaleza del fenómeno ovni, tal como lo vamos a entender hoy, no vamos a hablar de casos en general, se relaciona con varios campos del conocimiento, es decir, hablar de lo que vamos a hablar, que es la teoría de la intrusión, nos entronca directamente con el campo de la conciencia, con el campo de la espiritualidad, con el campo de la física, nuestra percepción de la realidad, y también con nuestro pasado histórico. Es decir, todo eso es el fenómeno ovni. Dicho así, la gente se puede quedar ojiplática y dirá, Atiza, ¿de qué nos van a hablar? No lo sabemos ni nosotros. ¿Por qué? Porque es tan amplio, la palabra ovni es limitativa, objeto volante no identificado. Y si yo os dijera que posiblemente no sean objetos, ni sean volantes y son muy identificados, ¿qué pasaría? Una cosa es lo que nos han contado, lo que nos han dicho, lo que se ha escrito, otra cosa es la realidad. Pero cuidado, cuando habla de la realidad es de nuestra percepción de la realidad. ¿Por qué? Y esta es la primera premisa que creo que es fundamental. Los ovnis existen, los ovnis son reales, pero cuidado, son reales dentro de nuestra percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ovnis manipulan nuestra realidad. Y por lo tanto, quieren que creamos lo que ellos quieren que creamos. Y ahí entra dentro del sistema de control, sistema de creencias, el mundo de la espiritualidad y, por supuesto, toda la manipulación que se ha generado alrededor de este fenómeno. Muchos de los que estáis aquí conoceréis a ufólogos que se han interesado durante años por el fenómeno. Y al final, ¿qué es lo que ha pasado? Se han aburrido, se han desesperado, no saben por dónde tirar. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los ovnis obedece a dos principios muy básicos. No tienen comportamiento, son totalmente absurdos. Es decir, no se les puede catalogar, no sirve para formar unas leyes generales. Todas las leyes generales que se han intentado hacer de los ovnis, que se solos son avistamientos nocturnos, que tienen un periodo bianual en función del acercamiento del planeta Marte a la Tierra, lo de las ortotenias, todo lo que queráis. Todo al final se ha convertido en teoría mojada o papel mojado. ¿Por qué? Sencillamente porque estamos en presencia de un teatro cósmico perfecto, muy bien elaborado. Y no desde el año 1947, que es cuando empieza la era oficial de los ovnis, sino desde hace cientos de años. Así que el que no crea en los ovnis se va a aburrir mucho esta noche, porque no vamos a hablar de si creemos o no creemos en los ovnis. Vamos a hablar de información. Vamos un poco más lejos. Es decir, el que se plantee si existen o no existen los ovnis, bueno, está muy bien, estaríamos en párvulos. Vamos a hablar de universidad. Vamos a hablar de una existencia real, tangible, elusiva, recurrente, histórica, mitológica, y que está afectando directamente a nuestro sistema de creencias. Así que dicho esto, esta especie de presentación rara, casi surrealista, tiene mucho que ver con lo que vamos a contar. Porque lo que vamos a contar son preguntas básicas, que más de uno de los que estéis aquí os lo habréis formulado. ¿Qué son? ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué es lo que pretenden de nosotros? ¿Y qué es lo que buscan? Preguntas básicas. Las respuestas que vamos a dar no las toméis como dogmas. En absoluto. Ya digo que seguro que estamos equivocados. Totalmente. Por eso es la teoría de la intrusión. La teoría de la intrusión es por qué entran y cómo entran en nuestra realidad. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Vamos a intentar dar una serie de explicaciones, apoyadas en imágenes, en vídeos, de lo que son y cómo son. A partir de ahí, cada uno que piense lo que quiera. Todo es libre. Pero no olvidéis una cosa. Los OVNIs, como tal, siempre han estado aquí y lo peor de todo es su limitación lingüística. Cuando se habla de objetos volantes no identificados, los estamos limitando hasta tal punto que nos hace tener conceptos o bien peyorativos del OVNI o bien equivocados. Así que olvidaros del concepto OVNI como tal, como objeto y dicho lo cual, es decir, como preámbulo, como introducción, tener, como consejo personal, tener la mente abierta, no tengáis prejuicios y luego cuando terminemos, cada uno que piense lo que quiera. Es una posibilidad más que vamos a dar. Posiblemente nunca habréis oído hablar de ciertas cosas que vamos a comentar. No os preocupéis. Porque no hay que ser ni entendidos ni nada. Ya digo que los OVNIs no es una cuestión de creencias, es una cuestión de información. Y como es una cuestión de información, vayamos a ello. Empezamos. Buenas noches. Primera cuestión sobre la que ha dicho Jesús. Tanto Jesús como yo nos acercamos, más en mi caso que en el suyo, a la ufología por el mundo de las leyendas, las tradiciones y las creencias. En relación con lo que hemos contado hace unas horas en FNAC, esto es algo muy parecido. La mejora de la tecnología en los últimos 10 años, solo 10 años, no más atrás, ha permitido dos cosas nuevas. La primera, que por primera vez tenemos capacidad de recibir miles de datos de manera continua a todo el mundo. Y esos datos, aunque fueran falseados, no hay nadie capaz de falsearlos al mismo tiempo, en tantos sitios y en tantas partes, de manera simultánea. Esto lo digo por una cuestión. Lo que van a ver al final es la representación de la realidad en función de tecnología moderna. Es decir, lo que se ha tenido siempre de antes de las narices, pero no se veía. Esto podría plantear dos problemas. Si fuéramos creyentes, diríamos lo que van a ver no se oculta porque le da igual. Pero curiosamente, no se ocultaba en el pasado. Hubo un periodo en el que lo hizo. ¿Por qué? Porque le interesaba. Segunda cuestión, también fundamental con las imágenes que van a ver. Lo que nosotros interpretamos son decisiones personales. Es decir, lo que van a ver es real, pero, sin embargo, la información que se obtiene de ellos sería muy diferente para nosotros, que somos especialistas en folclore, leyendas y tradiciones, que para un especialista en clima o para un especialista en botánica o en biología. Eso lo llamaba Rivera, le daba un nombre, y es que decía que el gran problema de la investigación ovni es que todo el mundo lo lleva a su fuente de conocimiento y se olvida de los demás. En realidad, nosotros no vamos a aportar nada. Lo que aportamos simplemente es que vean un poquito lo que hay. Es curioso porque he hecho un tanteo en Facebook, y nosotros estamos acostumbrados a hacer a veces estas cosas, para ver cómo respondía la gente ante tres imágenes. Eran tres vídeos. Había tres tipos de respuesta. Qué curioso. Me interesa. Seguro que es un problema del enfoque de la lente porque tipo un tipo, no sé, bueno, la información técnica. Solo hay un grupo que estaba equivocado de la información técnica. El problema es que los ovnis siempre se han interpretado desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, en los años 50 decían, mira, hemos captado un ovni, lo capta un radar. Bueno, es una máquina avanzadísima extraterrestre. Si lo capta un radar, no es una máquina avanzadísima extraterrestre porque ningún avión de nueva generación, moderno, humano, es captado por un radar. O sea, un F-117 no ve un radar. Si lo vieras, porque es una máquina muy antigua. Dentro de poco, muy poco, ni siquiera los podremos ver con nuestra propia vista. Aviones humanos, porque se ocultarán en la luz. Entonces, ¿cuál es el problema entonces? Que no tiene nada que ver con nuestra tecnología. Es otra historia. Cuando he hecho Jesús que no son objetos y que no vuelan, es que no son objetos y que no vuelan. Como solo te disponemos de un tiempo limitado, no vamos a poder hacer lo que a lo mejor hubiéramos podido hacer si esto durara tres horas o dos días. Y era que les íbamos a poner varios ejemplos de vídeos de cómo vuela un objeto, o sea, un avión, o un helicóptero. ¿Qué es el concepto del vuelo? El desplazamiento en el aire de un punto a otro. Mediante leyes físicas normales. Lo que van a ver no tiene que ver con las leyes físicas normales. Escapa de ellas completamente. Respuesta de un científico. Claro, vamos a poner un científico imaginativo. Son proyecciones holográficas muy sofisticadas. Tampoco, por entonces nadie era un eco radar. Son otra cosa. Cualquier intento de aproximarse a esto con la ciencia es directamente una estupidez. No nos vamos a enterar. Pero tiene razón, ya os vale. Aunque no nos enteremos, podemos aprender. Y hemos aprendido muchísimo en los diez últimos años. Todas las filmaciones que van a ver tienen como máximo cinco años. A veces ni eso. De hecho, traemos algunas de este año, del 2011. El fenómeno OVNI muta. Cambia constantemente. Cambia delante de nosotros. Pero desde que tenemos capacidad para captarlo con imágenes, ha cambiado con más velocidad. Ha cambiado con tanta velocidad que es que ahora apreciamos la modificación. Y eso sí que es importante. Porque nos permite saber que es algo que la forma en la que se presentan de nosotros no es siempre la misma. Bueno, dentro de lo que es la tipología oficial de los OVNIs, se han catalogado hasta unas 15, 16 formas distintas. Como veis, pues de forma discoidal, tipo cigarro puro. De las maneras más variopintas, incluso algunos OVNIs falsos que se han demostrado posteriormente. Pero eso es lo de menos. O sea, está claro que hay mucha falsificación, que hay mucha gente que ha intentado manipular, que ha creado una ceremonia de la confusión alrededor de este tema. Pero lo que está claro es que desde el año 47 hasta aquí se han presentado en los cielos muchos objetos de distinto tipo. Ya digo, y no vamos a entrar si son prototipos aéreos terrestres de algún gobierno o si forma parte de alguna campaña de publicidad viral o son sencillamente OAS o falsificaciones. Eso es lo de menos. Porque ya sabéis que entre todo eso hay un pequeño porcentaje que son reales. Entonces, con eso nos vamos a quedar. Es decir, no con lo demás. No vamos a caer en el error de, como se ha demostrado que una foto es falsa o una filmación es falsa, todo lo demás es falso. No somos tan ingenuos. Es decir, hay cosas que son reales. Y las filmaciones que vais a ver ahora dentro de poco son reales. O por lo menos pensamos que son reales porque ya hemos descartado las que pensamos que son falsas. Hace poco, hace unos días, ha salido un famoso ovni en Jerusalén, incluso tomado por dos videoaficionados, que volaba sobre la cúpula de la roca. Entonces se veía claramente cómo bajaba y cómo en un momento dado desaparecía. Bueno, se sabe que era una falsificación. Alguien ha querido tomar el pelo a la gente y luego se ha demostrado fehacientemente que eso era así. Por eso digo que ese tipo de cosas no nos interesan porque siempre va a haber muchas personas que van a añadir esta confusión a un fenómeno que pensamos que es real. Entonces, sabiendo ya que hay distintos tipos de ovnis, distintas formas, y que nos hace pensar, ya digo que siempre vamos más allá, siempre estamos un poco en el mundo de la hipótesis porque aquí no hay forma de probar nada. Pero nos hace pensar que, o bien es una sola civilización la que está llegando aquí, que cambia de prototipo porque se aburren y cada dos años, o haciendo la ley Moore, por ejemplo, en informática, cada 18 meses va cambiando de prototipo, o realmente nos están visitando varias civilizaciones. Y cuando hablamos de varias civilizaciones habría que hablar de las varias hipótesis que se van a dejar. Es decir, una vez que hay ovnis, que está demostrado que hay objetos que no controlamos, que se han podido filmar y fotografiar, y no estamos hablando ni de 100 y 200, sino de miles y miles y miles de fotografías y filmaciones, ¿de dónde procede? Bueno, pues descartando la hipótesis terrestre, que por supuesto muchos de los objetos que se han visto son objetos terrestres, descartando fenómenos atmosféricos y meteorológicos mal entendidos, que seguro que hay muchísimos de ellos, nos quedan distintas hipótesis, no humanas todas ellas. Y las dos básicas serían o bien procedencia extraterrestre, ya no vamos a hablar si son de nuestro sistema solar o son de otras galaxias, eso es lo de menos ahora. O bien son dimensionales, es decir, por alguna razón son seres que conocen más dimensiones que las nuestras, vivimos en un mundo tridimensional, tenemos tres dimensiones espaciales y una temporal, y ellos son capaces de entrar en nuestra realidad. Para conseguirse una idea, si cogemos un folio, si cogemos un folio, un ser bidimensional para desplazarse de aquí a aquí tiene que recorrer esta distancia. ¿De acuerdo? Un ser que maneje una dimensión extra se puede desplazar de lado a lado sencillamente con esto, doblando el espacio y a la vez surcando el tiempo, porque son viajeros del tiempo. Por lo tanto, no hace falta recorrer ni 15 ni 20 años luz, sencillamente se puede recorrer en un instante y a partir de ahí todas las explicaciones que queráis. Que si los agujeros de gusano, que si los agujeros negros, da igual. Por eso digo que no vamos a entrar en ese tipo de especulación. Está claro que o son naves extraterrestres que manejan una tecnología totalmente distinta a la nuestra o son seres dimensionales que aparecen y desaparecen dentro de nuestro campo visual modificando nuestra percepción de la realidad. Que eso yo creo que es lo más interesante. Y dicho esto, como introducción, ahí es donde nos vamos a estos primeros vídeos para que veáis cómo se manifiestan. Y parto de una base. Partimos de una base. Para manifestarse, igual que pasa con cualquier otra criatura de leyenda, tal como dicen las tradiciones, necesitan energía. Es decir, nadie aparece y desaparece tal cual. Es decir, por una parte tienes que aportar o dejar parte de tu energía o sencillamente absorber la energía para poder manifestarte y que te vean, que sea una entidad real. Y hay muchos de estas filmaciones, como esta que estamos viendo aquí de Moscú, donde se crean como vórtices de energía. Estos vórtices de energía, que no son ovnis en sí, pero tampoco son nubes en sí, lo que nos están indicando es que para poder manifestarse en nuestra realidad, y cuando digo nuestra realidad es nuestro universo tridimensional, tienen que hacer un aporte energético y para el aporte energético se tienen que aprovechar de lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos? Un campo electromagnético, tenemos unas nubes y tenemos, y ahora lo veremos, también fenómenos atmosféricos, como pueden ser tornados, como pueden ser campos eléctricos. Y eso siempre es importante que lo tengamos en cuenta, porque aunque no todos los ovnis se ven en estas circunstancias, sí, sí necesitan de nuestra energía, cuando digo la energía planetaria, para poder manifestarse. Y aquí tenemos unos indicios de cómo se empiezan a manifestar. Una de las teorías nuevas, más sorprendentes que forma parte de la teoría de intrusión es la idea de que en realidad son objetos o máquinas capaces de reproducir lo que en física se llama el brazo de von Neumann, es decir, la capacidad de alterar nuestra materia a escala atómica. Eso gastaría una energía gigantesca, de hecho, para los humanos sería inconcebible. Voy a ver un ejemplo sencillo, actualmente la alquimia se puede hacer, se puede convertir plomo en oro, ¿cómo? Transmutando la escala atómica de la estructura, pero saldría más caro que miles de toneladas de oro, no tiene ningún sentido, de hecho se ha hecho como prueba, pero es absurdo, no tiene ninguna lógica, gasta energía y un esfuerzo enorme. Bueno, sea lo que sea, si es capaz de reproducir el brazo de von Neumann, que ahora cuento lo que es, necesitaría un consumo de energía en un espacio cerrado que nunca puede ser muy superior, es una limitación, por eso siempre aparecen en regiones del espacio normalmente en forma de luz pulsada, necesitan combinar una estructura pequeña en la que gastan una energía gigantesca, energía que en la medida de lo posible cogen de nosotros mismos, de nuestro mundo. Hay algo muy curioso, cuando se examinó la teoría del campo, de la capacidad de reproducir el brazo de von Neumann, el brazo de von Neumann consiste pura y simplemente en generar energía capaz de alterar la materia a escala atómica, por ejemplo, si un grupo de nanomáquinas, máquinas invisibles al mundo, humanas, controladas por el futuro, por un ordenador de inteligencia artificial, se colocara un brazo delante de nosotros y reprogramaran la estructura atómica de lo que tenemos en el aire combinando átomos de hidrógeno y oxígeno, generarían agua en el aire. Bueno, esto es algo muy parecido. Este es un caso de un tornado, los dos primeros son vórtices de energía. Estos en Canadá son unos excursionistas, son mexicanos, hablan en español, se oyeran el audio, que estaban filmándose haciendo bromas entre ellos y no se dieron cuenta hasta que llegaron de lo que habían de filmar. Empiezan a filmar un tornado que se está formando. Pero miren, ahí lo han visto. Vamos a reaccionar un poco. Están filmando un tornado, evidentemente, por la espectacularidad del fenómeno, pero hay una luz ahí, una luz roja que no debería estar ahí. Entonces, si ahora paramos la imagen, estamos viendo que eso, evidentemente, no es un pájaro, no es ninguna otra nube y no forma parte del tornado. Es un objeto. Pero claro, que sea un objeto y tampoco Superman, porque todavía me parece que no había quedado con Batman en ese momento. Pero lo que sí llama la atención es que esté muy cerca de un tornado. Y aquí, dentro de las múltiples teorías que se han dado sobre el fenómeno OVNI, las teorías más revolucionarias, me refiero, se habla muchas veces de que realmente es una forma parte, por ejemplo, la teoría de Michael Persinger, que son movimientos tectónicos y por lo tanto eso genera unas luminiscencias que en ocasiones se puede confundir con un OVNI. Pero se refiere más siempre a luces sísmicas, es decir, relacionadas con terremotos, con movimientos sísmicos y no exactamente contornados. Luego, pues las teorías de Jacques Vallée, que va evolucionando y además Jacques Vallée siempre es un poco como nuestro maestro a la hora de formular este tipo de teorías porque él siempre va como un cuarto de hora por delante de los demás. Y en un principio hablaba de un sistema de control y de un poco como se orquesta una obra gigantesca de teatro alrededor de este tipo de fenómenos. Es decir, que vemos lo que ellos quieren ver y por lo tanto se enchufan, porque no tienen un enchufe convencional, pero se enchufan a la energía que generan los fenómenos atmosféricos. Y luego están incluso las burbujas de realidad, que es otra teoría que ya luego intentaremos desarrollar, donde estos tornados no lo crea la propia naturaleza, sino que lo crean ellos para poder entrar en nuestro mundo. Una vez más la teoría de la intrusión. Y por eso, cuando hay este tipo de cosas, y ahora veremos alguna filmación más, ellos necesitan la energía potente que se genera a través de un tornado para poder entrar en nuestra realidad y hacer lo que ellos quieren hacer. Y luego contaremos lo que pretenden hacer. Todas estas imágenes hace unos años no existían. Bueno, no sé si se han fijado en la imagen esa de Rusia que salió antes, esa la grabé yo de televisión, o sea, no es mía, pero la grabé de televisión, y se han fijado ahí un detalle, dice, Mobile Phone Footage, es decir, está tomado con un teléfono móvil. Esta también, esta está tomada con una cámara de vida muy pequeñita, un poco mejor que la de un teléfono móvil, pero muy pequeñita, y esto no existía, no estaba al alcance de la gente, con lo cual, ahora mismo, la cantidad de imágenes de este tipo que tenemos es enorme. Bueno, hemos tenido una imagen de un tornado, pero tenemos más de 20. Es decir, hay multitud de imágenes captadas en tornados porque los tornados en Estados Unidos y Canadá tienen seguidores, perseguidores, cazadores de tornados, gente que sigue a buscarlos. Y bueno, esta gente que están preocupadísimos por el tornado, el tornado es muy peligroso, arruina cosechas, campos, casas, para ellos ha sido una sorpresa enorme el encontrarse constantemente puntos de luz. Luego, al final de todo, vamos a ver cómo son esas luces, porque ahora ustedes ven solamente una luz, pero ya verán, ya verán luego. Habéis visto la película de... de... el mago de Oz. ¿Cómo entra Dorothy a ese mundo del más allá? ¿A través de qué? ¿De Torrado? Es decir, aquí no estamos hablando de Alice en el País de la Maravilla a través de un espejo que también es fascinante y tiene muchísimas leyendas, sino que para entrar en el mundo de Oz, es decir, en otro mundo de fantasía, pero real, pero con unas dimensiones totalmente diferentes a las nuestras, entra a través de un tornado, es decir, los tornados servirían de génesis y de epicentro que conecta dos mundos. Entonces, ahí es lo interesante, porque muchos de los contactados, y aquí vamos con otro tipo de información, porque la información que nosotros tenemos y que barajamos es no solo de los avistamientos, es decir, no solo de los encuentros en la primera fase, no solo los de la segunda fase cuando hay aterrizajes, cuando hay huellas físicas, sino también los de la tercera fase, es decir, cuando hay contracto visual y también los de la cuarta fase, cuando hay adducciones. Bueno, pues hay mucha gente que ha estado dentro de los OVNIs y nos cuenta lo que ha ocurrido. Y esa es una información privilegiada, por supuesto, no científica, no demostrable, pero las cosas que nos cuentan corresponden con lo que estamos diciendo aquí y corresponden con las anomalías y el fenómeno absurdo per se que tiene el fenómeno OVNI. Y sencillamente es que ellos, para poder entrar aquí, en nuestra realidad, ya digo que luego lo dejamos para el final, que es lo que pretende, porque ese derroche de energía, para poder entrar necesitan algo. Aparataje eléctrico, un tornado, un twister y o bien existe o bien se provoca. Y cuando se provoca, ahí es cuando empieza a ser operativo ese brazo de Von Neumann que decía Carlos. Es decir, cómo ellos pueden manipular la estructura atómica para que nosotros veamos sólo aquello que ellos quieren que veamos. Lo que pasa es que eso ha ocurrido hasta hace muy poquito. Es decir, veíamos cosas totalmente diferentes, las 15 formas que hemos visto antes, más o menos, los tipos. Pero es que ahora ya no se camuflan. Y como ya no se camuflan, ahora veremos que para camuflarse utilizan una serie de disfraces muy ingeniosos. Bueno, esta pequeña lucina de filmación fue tomada dos veces el 22 de mayo de 2009. Esta que están viendo es la de Alfredo Carrillo sobre la vertical de Ichalango, es un barrio de México de Efe. Es un objeto muy raro que como verán suelta esferas como si fuera una lluvia. Esto es un disparate total desde el punto de vista físico. Bueno, es un disparate en cualquier sentido de la palabra que expliquemos. Esto no tiene lógica. No obedece a ninguna lógica. Y sería un disparate si no fuera por esto. Se grabó unas horas después, el mismo día, es de otro punto. Esto lo grabó Pedro Hernández el mismo día y grabó lo mismo pero con más claridad. Eran simplemente cuatro horas más tarde. Si se fijan, hay un objeto de luz pulsada que está soltando como pequeños objetitos a su alrededor. Bueno, esto, desde cualquier punto, no sé, desde cualquier información, cualquier análisis que se plantee es una auténtica estupidez. Esto no tiene sentido. ¿Qué hace eso? Es decir, no tenemos ni idea de lo que estamos viendo, pero eso estamos viendo. Lo que quiero decir con esto es que nos tenemos que olvidar de intentar de una interpretación propia nuestra porque siempre nos vamos a equivocar. Nunca vamos a acertar. Lo que ha hecho Jesús es exactamente lo que ocurre. Es decir, es un mecanismo que utiliza un sistema de camuflaje. Se esconde de lo que nosotros entendemos y de lo que nosotros hacemos. Y lo hace de una manera tan diferente a lo que nosotros pudiéramos pensar que puede adaptar múltiples formas. Esto ocurrió en Svalbard, en el norte de Noruega, el año pasado. Se hizo muy famoso porque se consideró que fue el lanzamiento de un misil ruso, pero esto no es un misil porque tenía formas de espirales. Bill Harwood, que es uno de los analistas de ciencia de la CBS, determinó que fuera lo que fuera era algo que entraba en la mecánica nuestra del espacio exactamente igual que el Maelstrom del mar noruego, muy parecido, mediante un sistema de campo de fuerza que cambiaba la rotación de la propia atmósfera en las cotas bajas. Parece una aurora boreal, pero no lo es. Es tan absolutamente inusual, tan raro. Fíjense qué foto. Eso no es un misil en trayectoria de ascendente. Eso es otra cosa. Es como si alguien abría un agujero con un destornillador en nuestro mundo y entrara. Exactamente igual que en el Mago Dios. El problema es que estas cosas no se podían ni siquiera filmar con cámaras antiguas. Ahora se ven constantemente una y otra vez hay cámaras privadas de seguridad. Todo el tiempo estamos viendo cosas como esto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decía Jesús al principio. Alguien está entrometiéndose en nuestra realidad a una escala muy pequeña que es donde puede gastar energía para hacerlo. O sea, demuestra algo. Están limitados. Sea lo que sea es una limitación. Por eso, la teoría que has contado al principio, la teoría científica de las luces sísmicas, se basa en la capacidad que tuviera la naturaleza de generar pequeños focos de energía por razones tectónicas que obedecerían a algún principio natural no conocido. Pero esto parece obedecer a movimientos lógicos que tienen otra razón. Explicaría a lo mejor algo como esto, pero les aseguro que no explica lo que han visto antes de México. Lo que hemos visto antes de México es un disparate absoluto. No tiene ningún sentido. O sea, es como si un globito soltara globitos. Bueno, ¿y por qué? Es decir, bueno, he puesto dos filmaciones. De esa, hay más de 100.000 personas que lo vieron. Porque México tiene veintitantos millones de habitantes, la capital, y bueno, había, era pleno luz del día. O sea, fue delante de la nariz de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que su camuflaje es ya tan perfecto que les da igual a aparecer. Es indiferente. O sea, manipula real delante nuestras narices. Hemos traído solamente unos pequeños toquecitos. Tenemos más de 10 horas de filmaciones como estas. Puede estar todo el día enseñándoles filmaciones una y otra y otra. Solo hay cadenas de televisión más de 5 horas. De televisiones y noticiarias que lo van poniendo. Por cierto, España es una excepción. Esos países del mundo que me los pone. Es curioso. Pero yo tengo un montón que he traído yo que las van a ir viendo ahora y verán que son curiosísimas. Seguimos. Bueno, vamos entrando un poco en materia, ¿no? Os vais dando cuenta lo que pretendemos mostrar dentro de lo indemostrable. Por eso es difícil, como veis, la charla. Porque estamos intentando enseñaros lo que es y cómo nos manipulan y cómo siempre han estado ahí. Y la forma en que lo están haciendo. Y la forma en la que la palabra engañar no sería lo correcto. Pero la forma en que sí nos están manipulando y se están camuflando. Y una de las formas de camuflaje, sabéis que hay un libro famoso de Andrés Föbert Kayser que se llamaba Las nubes del engaño. O incluso, ya os vale, hizo un libro que se titula Los mensajeros del engaño. Es decir, lo que buscan es camuflarse en algo que para nosotros sea algo conocido, algo cotidiano y más cotidiano, algo conocido, que es una nube. ¿Habéis visto la transformación de ese objeto en esta nube? Lo estamos viendo a tiempo real. Al principio era un punto luminoso. Se puede decir que era un objeto. Aunque ya sabéis que la palabra objeto habría que matizarla tal como lo estamos entendiendo. Pero ese objeto se ha ido transformando poco a poco hasta convertirse en esa nube que estáis viendo ahí. Nadie podría decir que eso anteriormente era un objeto sólido y posiblemente un objeto metálico. Esta es otra de las formas de camuflaje. La suerte es que había alguien con un teléfono móvil captando esto. La suerte como decía Carlos es que ahora tenemos cámaras por todos los sitios. Por cierto un comentario sobre esta misma imagen. Luego van a ver una imagen idéntica a esta pero antes la transformación en nube. Ese punto de luz que empieza al principio a modificarse luego van a ver lo que es de verdad. Ya verán ya verán qué sorpresa. Por eso ha variado tanto el fenómeno y por eso ahora tenemos tanta información a pesar de que seguimos en mantilla seguimos prácticamente en la época prehistórica del fenómeno ovni como tal pero sabemos mucho más que hace 5, 10 o 15 años y todo lo que sabemos nos está conduciendo a lo mismo. Es decir ese fenómeno elusivo de los ovnis obedece a una causa. En lugar nosotros somos rara avis en este tipo de cosas en lugar de deseriemarnos y decir bueno no hay forma de catalogarlo de buscar unas leyes físicas unos patrones concretos a los que obedezcan estos ovnis nosotros hemos ido más lejos de muy bien esto lo hacen de forma deliberada es un poco lo que Ignacio Darnaude ha dicho durante años este gran investigador sevillano Darnaude que es el que propuso la teoría de la ilusividad él sabía que todo esto forma parte de una especie de conglomerado cósmico donde nos toman el pelo de forma descarada donde quieren que creamos lo que queramos pero pero con una finalidad evidentemente no se hace nada se hace porque sí todo obedece a una especie de desarrollo energético y cuando vemos esto y lo que vais a ver ahora que es una especie de filmación espectacular es lo que nos hace pensar que evidentemente los fenómenos atmosféricos muchos de los que vemos no son casuales sino que a veces tienen una incidencia directamente con su intrusión dentro de nuestro mundo esto se toma en Cape Coral es la costa del Golfo de México observen ahí ven la luz esa luz es una avioneta está filmando y aparece en dos formas triangulares que lanza pequeños destallos dentro del centro de una tormenta tropical es decir un huracán de categoría muy pequeña ¿han visto el fogonazo? eso no es un rayo fíjense en cambio en este caso el que vamos a poner ahora es muy parecido pero observen por favor esa especie de luz de sombra que hay en el medio ¿lo han visto? bien hay una sombra que sigue mantiene un color como de fondo junto a los rayos que van destellando sin embargo en el mismo tiempo que se filmó este extraño fenómeno atmosférico ocurrió algo muy curioso atención a la parte superizquierda de la pantalla dentro de unos segundos porque el cámara va a captar algo que no se da cuenta luego lo pasa en cámara lenta es decir de repente ese pequeño sombra ¿lo han visto? lo estamos haciendo pasar hacia atrás es decir eso sale de golpe unos metros más arriba del punto general donde se ha filmado el estallido es decir la aparición de la extraña sombra que flota entre los rayos bueno atención a esta os vais dando cuenta de que incluso el objeto se transforma el objeto primero que vimos luego es distinto al disco AIDAN aquí tenemos esto es la televisión oficial de Taiwán y lo que está mostrando ni más ni menos es alguien que filma una tormenta de rayos del carajo un avión que pasa por allí imaginaros y de buenas a primeras estáis viendo ahí algo entre la luminosidad de esos rayos aparece algo que no debería estar ahí y que solo es visible gracias a los destellos que producen esos relámpagos eso no debería estar ahí pero está no se debería captar pero sin embargo se capta ¿por qué? porque el que lo está filmando no está buscando un ovni está buscando sencillamente la espectacularidad del fenómeno eléctrico y atmosférico pero el ovni estaba ahí entonces cuando lo visionan dice aquí hay algo raro y aquí yo quiero llamar vuestra atención en que os fijéis en la forma que tiene ese objeto porque ya hemos visto algo pero no hemos entrado en formas no tiene nada que ver con las 15 formas o tipologías del principio esto es otra forma que empieza a menudear desde hace un par de años desde hace dos años solamente no más es como si algo o sea quien provoca este fenómeno sea lo que sea sabe que sabemos o podemos saber cómo es y es como si hubiera tomado una decisión como una decisión política para qué escondernos si no saben ya bueno pues antes van a esconderse van a ver cómo son eso no quiere decir lo que vamos a ver que todos obedezcan a este mismo patrón lo que pasa es que nosotros vamos más allá antes de la imagen general esto la va a explicar Jesús aunque la grabé yo esto es a 40 kilómetros al norte de mi casa entonces es muy curioso porque es un grupo de estudiantes que captaron esto pero lo captaron a solamente unos pocos cientos de metros de un observatorio astronómico oficial que está muy cerca del centro de control de Urganes de Estados Unidos es Boca Ratón que es un sitio costero muy bonito entonces fíjense lo que ven pero esto es lo de menos este es el análisis espectrográfico atención a lo que va a dibujar ahora el sistema intenta pararlo justo en la imagen que vamos a ver ahora a ver si os suena de algo ese trazo que no es este va a ser el siguiente ¿os recuerda algo? es un om exactamente es un om efectivamente es el mantra sagrado el om por casualidad bueno nosotros hace tiempo pensamos que es una casualidad muy difícil en el cielo o sea vamos dibujar esto esto es una de las trazas que hace pero claro esto es una pista para lo que luego os queremos decir porque estos son como pequeños ladrillitos que vamos colocando para construir esta especie de castillo etéreo el om es un elemento sagrado forma parte de ese mantra del om man y paz me hum por ejemplo que es uno de los más sagrados dentro del mundo del hinduismo y también del budismo por lo tanto directamente relacionado con la religión por lo tanto relacionado con la espiritualidad por lo tanto con nuestro sistema de creencias bueno pues el canal 5 de Florida del Sur intentó reconstruir esto este mismo objeto consiguiendo instrucciones directamente de la base de la base militar norteamérica de Fort Lauderdale que está la del famoso volo 19 el flight 19 ¿les suena? pues está a menos de 5 kilómetros este punto entonces en este sitio intentaron hacer una explicación racional de que podía ser esto y lo íbamos a hacer aquí íbamos a dibujarles un ovni mientras hacíamos la charla íbamos a crear uno con un rayo láser y una bombilla sin embargo aunque lo intentaron el ovni lo crean y queda muy bien pero solo tiene un pequeño problema es incapaz de hacer esto no hay forma humana de hacerlo es decir aunque alguien intentara dibujar con rayos láser esto en el cielo les aseguro que no lo consigue ni de coña y ahora vamos a ver cómo son entonces si partimos de la base que nos están visitando vamos a llamarlo entidades de otros mundos cuando digo otros mundos no quiere decir que sean de planetas concretos sino de otras dimensiones una cosa aquí esta está también grabada muy cerca de mi casa en Homestead en el sur de Dead County y es una si se han fijado el que lo grabó colocó una farola para tener una proporción de distancia está grabado en la Dixie Highway en la South Dixie la Nacional 1 de Estados Unidos fíjense que interesante porque atención a la forma que han visto atención a esa forma porque va a ser importante esta es una de las formas que nos ha llamado la atención porque antes esta forma ufológica no se presentaba se presentaban otras las convencionales las que conocéis los cigarros puros las naves nodrizas los discoidales en fin los que tenían distintas maneras de manifestarse pero desde hace dos años en adelante se están apareciendo de esta manera y además en los lugares más insospechados donde como veis serían dos pirámides con una franja en el medio que es lo que hace de línea de separación y como luz pulsante nunca es una imagen sólida ni fija es decir estaríamos hablando de una luz que parpadea como un objeto que gira sobre sí mismo y que al girar produce también otro tipo de visiones o de manifestaciones visuales para el observador es importante porque todas estas imágenes de luces pulsantes en forma de pirámide generan tal energía que parece que brillan han visto que parece que parece como si reflejaran algo en realidad tienen como tres o cuatro modos de posición este es el más bajo que genera una luz de tipo dorado muy suave con una pulsación muy lenta esto no es un objeto volador en el sentido estricto de la palabra esto no va en una parte están simplemente ahí están haciendo algo lo que no tenemos ni idea es qué es lo que están haciendo pero esto no se desplaza no se mueve no va en una parte hace algo ahí en un entorno muy pequeño del aire y se deja ver con toda impunidad le da absolutamente igual porque el objeto es absolutamente inapreciable lo sé que se captan por radar y lo sé que no lo sé que desaparecen como una televisión a la que apagas cubando distancia y lo sé que no hacen todo tipo de juegos pero siempre manifestando una estructura similar esta por ejemplo la Grace está captada por una cámara de seguridad militar es clarísimo el objeto no ofrece ninguna duda esta tuvo captación de radar esta por ejemplo está grabado en un sitio que apúntenselo Ismail Lobo está en Rusia es un suburbio de Moscú luz pulsada roja parecía una pirámide pero muy rara simplemente flota en el aire hay que tener en cuenta que aunque el aspecto es igual siempre cambia mucho en función de la distancia del tipo de cámara de la posición aquí por ejemplo las referencias son muy malas pero luego veremos que hay referencias en ocasiones espectaculares de alguna claridad total por ejemplo en Ismail Lobo hay un serio problema que va a contar Jesús luego en la última imagen porque es como un juego lo que está pasando atención a esta Glastonbury famosísimo sitio en el Reunido vean que hay tres luces flotando pero atención porque va a aparecer una cuarta y miren como va a aparecer ahí la ven ha crecido de la nada son iguales son pequeñas piramiditas con la misma forma aparecen y desaparecen o sea como veis hay otra tenemos en el Reino Unido siempre esta misma imagen no quiero decir que siempre se aparezcan así me refiero que esta misma imagen es recurrente en estos dos últimos años hemos apreciado desde el 2008 2009 2010 incluso una filmación de ahora del 2011 donde vuelven a tener la misma forma claro y esto es lo que nos llamó la atención porque dices vale de acuerdo ovni siempre ha habido hay millones de filmaciones pero por qué ahora ese interés por qué el mostrarse de esta manera cuando hasta ahora no se camuflaba por lo menos tan visiblemente para que nosotros viéramos lo que es lo que pensamos que es su auténtica naturaleza les pido solo que se fijen en un detalle esto está grabado por cámaras móviles por teléfonos por la policía por el ejército por pilotos privados por pilotos no privados en fiestas populares como esta de pescar en Italia en gente que está en su terraza las variedades son infinitas pero todos ofrecen lo mismo siempre igual y esto pensamos que es el que de la cuestión vale siempre son ya te digo razonamientos basados en lo que conocemos en cómo se manifiestan y qué forma es la que están adoptando actualmente podría ser que nos esté visitando hipotéticamente otra raza galáctica que sus naves sean de este tipo o sencillamente que ahora no tiene ningún interés en camuflarse de otras maneras es decir que quieren ser vistos de esta manera sabiendo que se les va a filmar con todo tipo de instrumentos si esto fuera verdad es decir esta hipótesis de trabajo por qué entonces ahora no se camufla por qué quieren que les veamos tal como son por qué quieren que sepamos que son pirámides por qué ahora creo que estáis al cabo de la calle de la cantidad de informaciones que desde hace un año para acá están surgiendo dentro del mundo científico desde Michio Kaku por ejemplo que ya sabéis que es uno de los grandes astrofísicos uno de los cofundadores de la teoría de las supercuerdas que ha dicho que hay un 5% de casos anómalos dentro del fenómeno ovni y que ese 5% posiblemente su origen sea extraterrestre o que Richard Dawkins por ejemplo que es alguien muy famoso dentro del mundo del agnosticismo y de la evolución que nunca se ha metido en el terreno ovni y que ahora diga igual que Stephen Hawking por ejemplo que posiblemente haya civilizaciones pero que esas civilizaciones foráneas sean hostiles y por lo tanto tendríamos que prepararnos para un más que un encuentro para un encontronazo ¿por qué dice eso? si no viene a cuento salvo que tengan información privilegiada ¿por qué determinadas academias científicas incluso el informe Cometa que se hizo en Francia desarrollado por los científicos más punteros llegan a la conclusión de que muchos de los avistamientos tienen un origen extraterrestre o la Royal Society la gran institución científica londinense haya hecho un protocolo para un posible y futuro encuentro con seres que no son de este planeta ¿por qué los científicos empiezan a decir como pequeñas perlas dosificadas este tipo de cosas cuando hasta hace poco ni siquiera se inmiscuían en estos asuntos pues una de nuestras teorías de por qué gente como Hawking que no había dicho nunca nada sobre esto o bueno porque algunos físicos sobre todo siempre hay algún comentario pero el hecho que sea tan recurrente una y otra vez la entrada de científicos de altísimo nivel sobre todo norteamericanos y rusos principalmente en este asunto para nosotros se ofrece algo increíblemente idiota y es porque se han dado cuenta que lo que están viendo ya lo han visto la humanidad desde hace siglos y por eso no les llama la atención atención a esta filmación es de Isma Lobo en Rusia en Moscú es muy reciente es el 18 de enero de este año bueno voy traduciendo un objeto brillante en el cielo se ve una luz verán lo que va a pasar aquí la luz tiene una forma muy rara parece un palo y dice wow está cambiando y creciendo parece casi como una especie de cruz no se sabe muy bien que es es algo alargado no es discoidal pero se va transformando va cambiando de forma es como si cogiera energía y fuera entrando fuera manipulando algo en ese espacio pequeño en el que no se mueve va pulsando luz cada vez más fuerte y va alterándose en su forma dice utiliza el zoom de nuevo están acercándose va creciendo y volvemos como no a la misma forma os acordáis que en Isma y Lobo también había en el 2009 otra filmación parecida han buscado el mismo lugar se han manifestado de la misma manera vuelven a dejar su huella si pero aquí hay una especialidad verdad es que alguien acertó esto acertó y además aquí vimos el origen de cómo se va transformando el objeto para convertirse en lo que pensamos que es la auténtica naturaleza de este UFO o de este OVNI que es un triángulo perfectamente definido con otra pirámide debajo pero que no es exactamente igual dividido por esa franja intermedia quedaros con esto porque por la hora que es vamos a ir terminando ya digo que podríamos seguir y seguir si realmente esto es así si ahora no se camuflan es decir que nos están mostrando tal como son os dais cuenta que si realmente es un sistema de control un sistema donde se generan creencias e incluso religiones a lo largo de las civilizaciones por eso os decía que tiene mucho que ver con el pasado de la humanidad porque esa reiteración en las culturas antiguas de crear pirámides ¿en qué se estaban basando? son de distintas épocas pero parece que intentan reflejar en la tierra lo que ellos veían en el cielo y si os dais cuenta todas las pirámides son templos religiosos son templos dedicados a sus dioses no son templos civiles es decir están buscando un lugar de encuentro entre lo terrestre y lo extraterrestre o entre lo divino y lo que sería la propia forma material de lo que ellos ven en los cielos es como si estos objetos ahora volvieran ahora que nos ocultan que podemos ver como son es como si los hubiéramos visto siempre siempre han sido así la diferencia es que durante un tiempo especialmente durante el siglo XX vamos a ver ¿no se llamó nunca la atención el que los platillos volantes de los años XX tuvieran tornillos como el antiguo metro de Madrid? y que luego fueran evolucionando a una especie de platos raros y finalmente a pequeñas estelas de luz o sea ¿por qué van cambiando? dicen es que se modernizan por una chapuza la que tenían hace 20 años es decir sin embargo es que nunca ha sido es que nunca ha sido así es que daba igual entonces en cambio esto sí parece tener una cierta relación con nuestra cultura con nuestra civilización son pirámides ¿por qué son pirámides? bueno por la razón que sea me da igual no lo sé a lo mejor ni siquiera son así pero sea lo que sea ese fenómeno sea natural o no que aparece en forma piramidal los seres humanos lo conocemos desde siempre y esto es una pequeña broma porque hay gente muy lista que hace años se dio cuenta de este detalle ¿se acuerdan? son las pirámides de Stargate está totalmente vinculado a la estructura del pensamiento humano entonces esto Jacques Vallée fue el primero que lo dijo hace tiempo dice sea el fenómeno que sea no viene en ninguna parte lejana y desde luego si viene no viene tipo la nave Enterprise o sea no viene volando por el espacio está aquí con nosotros hace siglos milenios probablemente y forma tanta parte de la naturaleza humana y de la tierra como nosotros exactamente igual ¿qué son y dónde viene? no tenemos ni idea pero lo que sí sabemos es que empezamos a saber cómo son y por qué por qué cogieron esa forma y por qué eso ha influido entre nosotros y que sabemos que tienen una serie de limitaciones que en el fondo son debilidades es decir Jesús y yo sospechamos como Berthard Meteos como Jacques Vallée o como Jenny Reynolds que están aquí pura y simplemente porque nos necesitan lo que no sabemos es por qué y ¿por qué nos necesitan? sencillamente porque desde siempre su interés ha sido manifiesto por nosotros entonces nos necesitan desde dos tipos de de vista uno lo hemos reflejado claramente es decir nos necesitan como planeta por alguna razón este planeta les es atractivo a ellos y dentro de una serie de leyes cósmicas que no se pueden vulnerar es decir no hay no se puede vulnerar la ley de la de la intromisión tú no puedes entrar dentro de lo que es una cultura dentro de de un país de un planeta dentro del sistema solar o de cualquier sistema solar de la galaxia es decir hay algo que te impide interactuar con los asuntos de los seres humanos pero sin embargo hay determinadas entidades o objetos que si quieren interactuar con nosotros por una parte manipulan nuestra realidad para entrar dentro de nuestro campo visual dentro de de este mundo tridimensional y como entran a través del tiempo es decir a través de su cuarta dimensión eso no hay ningún tipo de duda de hecho Randles habla de que posiblemente incluso Jacques Vallée sean viajeros del tiempo esto es importante la división fundamental entre las teorías de Reignes y de Vallée es que tanto que Vallée considera que es un mecanismo de control que forma parte de la naturaleza humana de tiempo inmemorial y que tiene como objetivo el dirigir de alguna forma nuestra evolución vamos a poner entre comillas cultural pon un ejemplo sobre los mormones increíble en el caso de Randles sostiene que somos nosotros mismos que es un juego entre nosotros en un campo espaciotemporal que es infinito o sea hasta el Big Crunch hasta el final de los tiempos del universo y que somos nosotros mismos interactuando con nosotros mismos una y otra vez como una especie de bucle infinito sea eso o no seamos nosotros o no seamos nosotros da igual porque el efecto para nosotros es que no forman parte de nuestra estructura en el mundo claro Vallée planteaba un problema peor todavía y es ¿y si vivieran en el tiempo? bueno si vivieran en el tiempo se acabó no habría forma nunca de captarlos por el mismo ejemplo que ha hecho Jesús cuando ha doblado la hoja de Planilandia cuando el reverendo Abbot escribe Planilandia que es la historia de un universo es un libro que les aconsejo de dos dimensiones en el cual bueno el protagonista es un triángulo bueno hay rayas triángulos según círculos que son más perfectos son los sacerdotes claro en un mundo bidimensional tú solamente te reflejas por la luz y pequeños conceptos entonces bueno la vida del protagonista de Planilandia cambia porque una naranja atraviesa su plano entonces una naranja una naranja atravesa su plano primero es pequeño luego va creciendo luego más grande y luego va volviendo a decrecer hasta que desaparece entonces él tiene un contacto con un mundo de una dimensión que no conoce y que le supera él nunca va a entender que en realidad la naranja es una esfera de un plano tridimensional por eso Jesús que tiene un mundo tridimensional ha girado la hoja para llegar de un punto al otro sin tener que ir directamente si alguien viviera en el tiempo a cuarta dimensión como plantea Vale y en parte rendenles un cable de viajes espaciotemporales para hablar de plegamientos entraremos un debate físico que sería absurdo para nosotros ahora mismo y para ustedes sin embargo sí que es cierto que les hemos dejado algunas fogonacitos para por lo menos hacerles dudar y ahora vamos a acabar con una pequeña broma con el de Ismael Lobo primero mira, se puede ir atrás porque esta última afirmación la que se ha hecho en enero del 2011 es decir, hace nada hace unos días estaba ya predicha por un personaje interesantísimo volvemos otra vez al mundo de la ciencia Stanley Fulham murió en diciembre del 2010 hace muy poquito y antes de morir él era un exoficial de la NORAD la NORAD es el mando aéreo operativo norteamericano por lo tanto alguien que tenía mucha información información privilegiada él muere en diciembre del 2010 pero él vaticinó que en esta zona de Rusia en enero del 2011 se iba a ver un ovni luego ha vaticinado que también se iba a ver otro en Londres dentro de poco y él comentó hablamos de un exoficial de la NORAD o sea no estamos hablando de un investigador privado ni de un ufólogo ni de nadie que se ha leído la chaveta alguien que tenía información privilegiada precisamente por el puesto que ocupaba y él estaba totalmente convencido que este tipo de ovnis se van a seguir apareciendo a lo largo de este año del 2012 y el 2013 que tienen además un lugar de procedencia para él son de las pléyades con lo cual si esto es verdad ya les podemos poner incluso una ubicación geográfica y que vienen a ayudarnos según él sencillamente se han dado cuenta que los niveles de dióxido que tenemos en este planeta son altísimos un optimista un optimista y que se están empezando a manifestar con mayor frecuencia como señales como avisos para que nos damos cuenta de que no estamos solos y de que realmente el planeta como tal forma parte indiscutible de un sistema solar que a su vez forma parte de una galaxia y que si algo afecta a nuestro planeta no solo nos vamos al carajo nosotros sino que se va al carajo toda una especie de confederación galáctica solo una cosa el foro de Jerome Clark es un foro muy específico y privado norteamericano de investigadores son un montón de gente que llevan años trabajando en esto bueno Jerome Clark en Nuclea entró a su grupo a gente muy importante hay científicos de todos los campos y entre ellos gente que participó en el panel Sturrock Sturrock es un sanador de Estados Unidos que financió en los años 90 bueno se financió básicamente con dinero de la fundación Rockefeller y de magnates americanos grandes una investigación multicampo sobre el fenómeno OVNI que repartió entre gente de todo tipo de especialidades y luego lo repartió en el Senado de Estados Unidos justo unos pocos meses después de que en Francia se presentara a nivel del presidente el informe Cometa para mí es más interesante el panel Sturrock que el informe Cometa me parece mucho mejor bueno Sturrock sostenía de una manera bastante evidente que sea lo que sea esto es un fenómeno que se está haciendo presente de una manera cada vez más intensa en contra de lo que existe por ejemplo en España y es curioso solamente el foro de John Clark tiene imágenes como estas que están viendo más de 2000 de lo que va de año 2000 o sea es una auténtica salvajada es prácticamente diario son decenas y decenas de apariciones como estas diarias el problema es que no todas se filman pero es que en filmación les acabo de decir yo tengo 10 horas acabamos de ver solamente 13 minutos de vídeo 10 horas podemos estar así 3 días viendo Imanovos Rusia no sé cuántos Mozambique todo el tiempo todo el tiempo los tengo desde aviones desde la tierra desde motos desde coches desde casas desde azoteas desde el campo desde haciendo una barbacoa hasta Boy Scouts todos captan esto todo el tiempo entonces bueno no sé la verdad es que me cuesta también tener una idea muy clara pero parece que es una cosa que empieza a llamar la atención y ahora vamos a acabar con una pequeña broma hombre que serio si además es una imagen que vamos a ver ahora captada por telescopio espacial Hubble ni más ni menos y es una imagen que se ha captado en enero del 2010 es decir hace un año y es algo que se está acercando aquí a la tierra lo veréis pero como conclusión es una imagen espectacular realmente sobre todo por quien lo ha tomado y como se ha tomado pero conclusión yo creo que ya más o menos podéis saber por donde van los tiros es decir si hay tanto interés ahora por distintos foros de científicos por distintas instituciones que nunca se habían pronunciado sobre el fenómeno ovni si hay tanto avistamiento a pesar de que en España aquí prácticamente ni nos enteramos de nada nunca nos cuentan ninguna de estas informaciones y dan por hecho de que este fenómeno es totalmente irreal pero sabemos perfectamente que se sigue produciendo y además con bastante profusión si empezamos a juntar varias cosas esto es lo que ha captado el telescopio espacial Hubble de algo que no es un cometa y que ahora veréis más de cerca la forma que tiene ese objeto que en ese momento hace un año estaba a 145 millones de kilómetros teniendo en cuenta que Marte está a 56 millones de kilómetros pues os podéis imaginar que va con cierta rápida a 11.000 millas por hora más o menos como a 5 veces la velocidad de una bala expulsada por un rifle por ejemplo a esa velocidad y ahora veremos un poco la forma que no deja de ser también una forma peculiar llamativa eso se está acercando a nosotros no es un fenómeno astronómico incluso alguien ya de la NASA se ha atrevido a decir que estaríamos hablando de un objeto por supuesto no humano porque nada de lo que tenemos aquí dentro de nuestra tecnología puede ir a esa velocidad pero que se está acercando entonces conclusión y vamos terminando y es una pregunta que os hago a todos vosotros realmente sabiendo todo esto ya digo que esto es raro lo que estamos diciendo aquí lo sabéis vosotros porque nos hemos congregado en un espacio y en un tiempo concreto para hablar de estos temas que son atípicos que aparentemente son anticientíficos y sin embargo más ciencia que esto no hay nada estamos hablando de una tecnología que nos supera pero nos da la impresión de que nos están preparando para algo nos están dando la impresión de que hay como una especie de encuentro inminente y entonces gente que nunca se había pronunciado si se está pronunciando ahora de forma indirecta de forma subliminal para decir bueno a lo mejor hay gente por ahí a lo mejor son malos a lo mejor son hostiles a lo mejor vienen a ayudarnos a lo mejor quieren limpiar nuestra atmósfera del dióxido que parece gila a lo mejor sí porque hay que hablar desde ese punto de vista pero solo un consejo fijaros en las noticias que se están produciendo continuamente fijaros solo en eso o sea lógicamente os tiene que interesar este tipo de información si no da igual si solo os interesa el caso Faisán y lo que está pasando por ahí pues está muy bien hay que estar informado pero hay muchas cosas que nos están llegando y muchas de las cosas que están llegando yo he ido recogiendo todas esas informaciones os puedo asegurar que desde un año para acá yo tengo más de 15 testimonios de científicos instituciones científicas incluso de gobiernos como el gobierno búlgaro el primer gobierno de la comunidad y comunidad europea que se ha pronunciado sobre la existencia extraterrestre y no solo ha dicho eso el gobierno me refiero a instituciones científicas dentro del gobierno búlgaro ha dicho que están en contacto con nuestros seres ¿no os parece raro que un gobierno se moje de esta manera? ¿no os parece raro que Michio Kaku que no tiene nada que ganar con este tipo de afirmaciones sino todo lo contrario que es perder diga que un 5% de este tipo de avistamientos tienen naturaleza extraterrestre y podríamos ir desgranando distintos científicos uno en China por ejemplo uno de los grandes astrofísicos de China también ha vuelto a decir algo parecido entonces claro si juntamos toda esta información yo sé que son piezas dispersas de un gigantesco puzzle cósmico pero si juntamos mucha de esta información y no pensemos en el 2012 el 2012 no va a pasar nada no tiene nada que ver con el 2012 pero si da la sensación de que pequeños elementos de información tanto por vídeos que se están filmando tanto por gente que dice estar en contacto con ellos que nos están filtrando información como por instituciones científicas que de alguna forma quieren preparar a la humanidad de hecho hasta hace muy poco se sabe además por informes científicos top secret casi por Wikileaks que van a salir por cierto Wikileaks va a ser una fuente de información tremenda en este año en el próximo año sobre información confidencial OVNI bueno pues hasta ahora este tipo de verdad no la han querido revelar ¿sabéis por qué? porque piensa que la humanidad no está preparada para aceptar esto pero por alguna razón ese chip ha cambiado y la sensación que tengo tenemos es que nos están preparando con este tipo de informaciones dosificadas para decirnos algo y el decirnos algo es algo que nosotros ya deberíamos saberlo no nos va a pillar de sorpresa que no estamos solo que nos están visitando desde hace tiempo y que parte de los que nos están visitando han influido directamente dentro de nuestro sistema de creencias y de espiritualidad lo del OM lo de las pirámides lo de los templos religiosos y que no están aquí desde el año 1947 sino que llevan aquí desde hace eones de tiempo por utilizar un término gnóstico de hecho los gnósticos hablaban de los arcontes los arcontes ¿sabéis cómo eran descritos por ellos? y los gnósticos estoy hablando del siglo II después de Cristo el gnosticismo una especie de terrama herética del cristianismo los arcontes cuando yo hablan de los arcontes decían que eran seres interdimensionales que podían manipular nuestra realidad y que nosotros los podíamos confundir con demonios pero que no eran demonios sencillamente era gente que podía entrar en nuestra mente y hacernos creer lo que ellos quisieran creer ¿no os parece demasiado sospechoso con todo lo que estamos contando ahora? los gnósticos ya sabían y de hecho esto muchas gracias por vuestra asistencia bueno yo quisiera hacer una pregunta ¿no? Carlos Carraseba había estado hablando casi todo el tiempo de que esto pueden de que el fenómeno OVNI está relacionado quizá con otras dimensiones pero es que al final el último dato que dais del telescopio este Hubble parece que os inclináis más por pensar que vienen de otros planetas ¿no? no lo último es una foto que nos ha llamado la atención que es una foto muy actual que es una foto que prácticamente no se ha divulgado en España siempre insisto porque en otros foros lo conocen perfectamente no pasa cuando se revelan demasiadas cosas que deberían estar ocultas no lo otro es un poco como una especie de guiño desde el primer momento os he comentado que no estamos hablando de una sola realidad o de un solo origen yo estoy convencido que hay vamos a llamarlo muchas civilizaciones que están aquí o que han estado aquí desde tiempos inmemoriales lo que pasa es que no todos con la misma finalidad esas fuerzas de la luz y de la oscuridad del bien y del mal que todas las religiones prácticamente tienen desde el zoroastrismo hasta ya digo los maniqueos o los gnósticos o incluso los cátaros eso forma parte de lo mismo que ahora estaría pasando incluso la iglesia de la cienciología que haya ellos pero bueno incluso dentro de su cosmología incluso los raelianos de Claude Borilón el fundador de los raelianos tienen también el mismo concepto es decir que hay como entidades que nos quieren ayudar a nuestra evolución y entidades que nos quieren fastidiar dentro de nuestra evolución entidades que de alguna manera han creado el género humano y entidades que quieren manipular o esclavizar al ser humano eso forma parte de toda la mitología a lo largo de la historia incluso de la prehistoria pero evidentemente no nos interesan determinadas manifestaciones ufológicas que no nos aportan nada hemos ido algo más allá en lugar de quedarnos en la parafernalia en los fuegos artificiales que ahora aparecen desaparecen que ahora aterrizan que ahora dejan este tipo de huellas donde al final los ufólogos se despistan se marean y acaban renegando de la ufología nosotros hemos ido un poco más allá y vale muy bien quieren jugar con nosotros nos quieren de alguna forma manipular y nos quieren quieren un poco interconectar nuestras mentes con lo que ellos quieren que veamos ¿por qué? sencillamente porque si un ser bidimensional imaginaros un esto es un ser bidimensional por lo tanto solo tiene el largo y el ancho yo el dedo este soy un ser tridimensional tengo la altura en el momento que yo toco el papel para ellos para un ser bidimensional yo estoy apareciendo y en el momento que salgo de aquí yo estoy desapareciendo por lo tanto un ser de cuarta dimensión que nos maneja el tiempo haría lo mismo con nosotros entonces si partimos de eso hemos ido más lejos no tanto la imagen final que es curioso llamativo y a lo mejor no es nada pero bueno es curioso que se acerque a nosotros a esa velocidad y que no corresponda ya digo a ningún fenómeno astronómico que se conozca por lo menos que conozca la NASA lo que si nos interesa es el por qué esa profusión de naves triangulares o piramidales por qué se relacionan con datos que nos están suministrando los contactados es decir aquellas personas que dicen que están en conexión directa con estos seres llámalos pleiadianos de Andrómeda da igual porque también engañan o sea dentro de la de la gran confusión es que la información que nos pueden dar estas entidades puede ser igual de real igual que falsa nos engañan miserablemente pero nos engañan porque quieren para ellos somos materia materia energética cuando decía que se alimentan se alimentan de dos maneras por una parte de la energía que genera el planeta y con una vibración determinada que tiene además que ver con la resonancia suman y que es otra historia que no vamos a desarrollar y también se alimentan de nosotros nosotros emitimos un tipo de energía que para alguna de estas entidades le somos útiles pero para fomentar esta energía necesitan crear un sistema de creencias de religios exacto lo que sostenía es que si existe un sistema de manipulación está orientado a la creación de elementos culturales vinculados a la religión él hizo un experimento muy curioso que publicó en Dimensions no sé si en Dimensions o en Confrontations donde lo que buscaba era intentar demostrar que la historia de la religión mormona de los mormones norteamericanos no de los no de los que surgieron en Europa sino como ellos a partir de la aparición del ángel morón y a John Smith emigran hasta Utah es que lo es una repetición en miniatura a escala de unos pocos años exactamente igual de la historia de Israel pero clavado exactamente igual y esto parece un juego el ángel se le aparece cuando le conviene oye mira que tenéis que ir a un puñetero desierto que es el país oterrenal y acaba en Utah que es un desierto de sal horripilante entonces allí el ángel sería un ángel pero desde geografía no te da ni idea o no les quería nada los manda a un desierto de mierda igual que a los judíos a dar vueltas por el Sinaí durante un tiempo luego los coloca en una tierra prometida que es absurda que es el lago de Salé que es un lago de sal o sea no hay nada es el lugar más inhóspito de la tierra y allí les dice construye una capital aquí pues también tenía mala idea el ángel bueno también igual que los judíos exactamente igual y allí construyes la capital y cuando están desesperados y al borde ya de tirarse al lago de sal aparecen las famosas gaviotas que limpian la cosecha que eliminan a las langostas de la plaga de la cosecha y se salvan Sunlake que es la ciudad más aburrida del planeta os lo garantizo es un auténtico jardín en medio de la nada o sea es un disparate total o sea tiene un césped que ni en Santander entonces de verdad es increíble está en medio de la nada y bueno y esto porque lo han construido pura voluntad se lo dijo un ángel pero es que lo hacen o sea alguien que ve la UNED que es una de las más grandes de la zona centro-oeste de Estados Unidos lo que han hecho esos tíos y el absurdo disparate al que la comunidad mormona que es una muy rica y muy grande ahora se dedica por si no sabéis se queda a coleccionar los nombres de todos los nacidos y los guardan en sus minas de sal en la zona norte de una tontería como una catedral pero bueno todas esas chorradas es decir no tiene ningún sentido si no lo interpretas desde un punto de vista de religión de creencia y de fe ¿por qué han hecho eso? pues porque un ángel se desapareció y les dijo que lo hicieran si eso no es un juego lo mismo hicieron los aztecas siguiendo las órdenes de Huciloposli uno de sus dioses dentro de ese pandeo metodológico hicieron exactamente lo mismo que hizo el pueblo judío dando vueltas y mil vueltas por el Sinaí hasta que van a un lugar concreto una última pregunta en otras épocas ¿cómo se manifestaba el fenómeno ovni y qué testimonios hay? ¿otras épocas cuándo? ¿un siglo? ¿dos? ¿tres? hemos dado una pequeña explicación ya tengo que no hagáis caso de todo lo que estamos diciendo porque casi seguro que estamos equivocados esto tomarlo siempre a título de inventario con total seguridad pero os hemos dado una pista muy clara las pirámides es decir antes cuando se manifestaban se manifestaban en su forma en su forma original que es forma piramidal Stargate ya sabéis que muchas veces las películas de Hollywood se adelantan a ciertos acontecimientos muchas veces también para ir preparando a la población en este caso lo de Stargate es muy significativo porque esa tendencia a hacer pirámides no durante todas las épocas de manera cronológica porque ese es el error cuando empiezan a comparar las pirámides de México con las pirámides egipcias es decir hay unas diferencias cronológicas terroríficas pero sí buscan un mismo modelo es como el culto cargo por ejemplo dentro de de la de la mitología y del folclore por ejemplo de las islas del pacífico es decir intentas imitar a aquellos que ves y luego pues haces reproducciones de aviones como si habéis visto los dioses están locos un momento para el que no lo sepa que aún habrá el culto cargo es un culto que para los antropólogos del mundo occidental fue decisivo porque descubrió la mecánica de los seres superiores o sea cómo funciona un dios durante la segunda guerra mundial los americanos lanzaron toneladas de cargamento sobre las tropas que combatían las junglas de Buda en el norte de Nueva Guinea los paracaídas de los objetos que caían se convirtió para las tribus de Nueva Guinea en un regalo de los dioses había seres del aire que les lanzaban cosas en paracaídas y crearon todo un culto religioso que lo llamaron así culto cargo en torno a los dioses blancos que les tiraban cosas del aire entonces el problema el problema empezó cuando en el año 45 los dioses dejan de lanzar cosas porque ahora hay japoneses en Nueva Guinea entonces el problema que se les plantea es por qué los dioses nos han abandonado y han dejado de mandarnos estas chorradas tan chulas como cuchillos palas tan útiles que nos venían también entonces el culto cargo nace de la necesidad de los indígenas de volver a hacer algo para que los dioses vuelvan ¿y qué es lo que hacen? pues empiezan a reconstruir aviones de madera con alas con planos con colas entonces el culto cargo se ha convertido en una de las formas esenciales de ver cómo se desarrolla el fenómeno religioso en el mundo y lo que dice Jesús es así somos un culto cargo gigantesco pero somos nosotros sin nadie más somos nosotros mismos claro, el ser humano en bruto para ello no lo servimos entonces para que le sirvamos es decir si realmente es un poco lo que decía Salvo de Esfersedo pero más sofisticado es decir Salvo de Esfersedo pensabas que es una granja humana que se alimenta de nosotros yo creo que se queda en una parte muy rudimentaria de la teoría pero si vamos más allá ya digo y además con muchas evidencias de muchos testimonios que tenemos es decir si les necesitamos si generamos un tipo de radiación o de vibración que para ellos es útil es alimenticia entonces se sabe que parte de esa vibración que genera el ser humano se potencia y se activa si tenemos ideas religiosas inspiradas directamente por ellos entonces no tiene ningún tipo de problema en manifestarse en un lugar concreto y aparecer ese lugar como un lugar sagrado una cosa solo se habéis dado cuenta siempre que las cuando aparece una virgen o cuando aparece un hada bueno cuando aparece una virgen las princesas marianas tienen algo en concreto siempre siempre hay un hecho esencial el hecho esencial es que siempre piden un lugar de culto un lugar de culto un lugar que atreca un montón de gente o sea lo que son Lourdes y Fátima básicamente son imanes gigantescos es gente donde va por millones o Guadalupe donde la gente se concentra como la Cava en la Meca igual exactamente lo mismo entonces todos los puntos rígidos del mundo son grandes elementos de concentración humana voy a poner una broma ¿os acordáis de Matrix? en Matrix las máquinas bien porque los seres humanos tenemos la carga energética de una pila de 1,5 bueno es una broma pero algo parecido o sea está claro que nosotros proyectamos algo cuando nos acumulamos que algo o alguien parece resultarle útil bueno Jesús Carlos hace dos años estuvimos en casa de Ignacio D'Arnaude que creo que esto es el mejor homenaje que lo podíais haber hecho porque lo que nos habéis enseñado es el teatro cósmico que es un poco su teoría si este es el teatro cósmico y esto es nos supera una cuarta dimensión evidentemente sería una dimensión superior ellos ¿cómo nos ven a nosotros? ¿cómo nos verían a nosotros si es de una dimensión superior? cuando hablamos de ellos ya partimos de un error porque para mí ellos son muchas cosas es decir no solo es una entidad determinada que vienen aquí a hacer una puñeta para alimentarse de nosotros eso es una visión sesgada del fenómeno es decir parte de ellos es decir parte de los que están aquí nos visitan y valipura nuestra realidad sí buscan eso pero hay otra parte que lo que están buscando es lo contrario es ayudarnos a evolucionar en definitiva entonces cuando hablamos de ese teatro cósmico no todos lo hacen pero claro de aquí viene la complejidad y de ahí que muchos se desanimen cuando intentan buscar el origen en la naturaleza del fenómeno ovni es decir hay varias entidades de ahí por eso habéis visto que a veces se les describe como seres de 3 metros rubios tipo adonis perfectos en sus modales y en sus comportamientos otra vez son grises cabezones con ojos almendrados se les describe de muchas maneras ¿por qué? puede ser o bien por camuflaje o sencillamente porque nos están visitando en distintos lugares pero dentro de todos los que nos puedan visitar imaginaros hay algunos que son más peligrosos que otros hay algunos que solo vienen por curiosidad como periodistas toman nota y dice uy el planeta tierra está un poco mal nos visitan como una especie de ventana temporal es decir manejan la cuarta dimensión por supuesto a lo mejor no son viajeros del espacio sino viajeros del tiempo nos ven observan y se largan pero hay otros que no otros vienen se quedan y nos manipulan y esos son los que más nos preocupan ¿por qué? porque hasta hace poco hablar de dimensiones era casi una utopía pero os he citado a Michio Kaku él es uno de los defensores de la teoría de las cuerdas supercuerdas eso es una alternativa a muchas cosas entre otras cosas al modelo estándar dentro de lo que es la estructura de la materia es decir de los átomos y las moléculas o bien a lo que consideramos mayoritariamente aceptado como el Big Man es decir cómo se genera un universo bueno pues ellos Michio Kaku piensa que la teoría de las supercuerdas da una visión muy coherente y científica de cosas que no llegamos a controlar a nivel científico estamos hablando de ciencia pura pero para entender la teoría de las supercuerdas hay que hablar de 10 dimensiones estaremos hablando de las 3 dimensiones espaciales que conocemos la temporal es decir la cuarta y luego otras 6 dimensiones plegadas sobre sí misma que solo se manifiestan cuando se dan ciertas circunstancias espaciales o temporales pero claro si hablamos de seres que conocen 4, 5 o 6 dimensiones imaginaros cómo pueden manipularlos a nosotros donde dentro de la estructura evolutiva estamos en una civilización tipo 0 dentro de las 3 civilizaciones por ejemplo que hizo un astrofísico ruso que era Kardashev donde hablaba de 3 tipos de civilizaciones ni siquiera llegamos a la 1 una pequeña observación aparte de la posibilidad dimensional que viene en el tiempo de Balek habría otra es la probabilidad de universos que fueran universos diferentes eso es donde partió la idea de la teoría de von Neumann von Neumann es un físico de los años 50 ¿alguien ha visto la película Virtuosity? bien Virtuosity explica a la perfección cómo una entidad creada por nosotros por los seres humanos puede hacerse viva en nuestro mundo viva biológicamente y dices bueno, ¿cómo? qué disparate más increíble bueno, lo que hace son ordenadores de inteligencia artificial o sea, nuestros creados por nosotros que han cogido conciencia de su existencia como Skynet en Terminator entonces el ordenador de Virtuosity en la novela y en la película gobierna nanomáquinas es decir es capaz de programar enjambres de máquinas microscópicas al ojo humano que van programados por él y actúan en sincronía entonces con eso el ordenador es capaz de crear cualquier elemento químicamente posible en nuestro universo o sea, a nosotros crea personas dentro de nuestro mundo pero lo crea un ordenador creado por nosotros o sea, es un universo intruyendo en el nuestro bueno, esa es la explicación de la intrusión es decir, si tú vives en un universo paralelo capaz de penetrar en el tuyo y tocar la materia a escala atómica estás construyendo elementos químicamente modificables en tu propio mundo entonces puedes estar en cualquier parte del sitio del universo en el lugar más extremo del mundo si tú eres capaz de conectarte de alguna manera o incluso en un universo paralelo ¿qué más da? es decir, y bueno ya para qué hablar si vives en el tiempo no tenemos ni idea de lo que puede ser esto lo que sí sabemos es que tiene una serie de pautas que curiosamente existen porque los limita es decir, porque les fija una limitación en Virtuosity la limitación que tiene el ordenador cuando crea seres como nosotros es la dimensión física del espacio en el que maneja o sea, se maneja muy bien en un 80 por 2 pero no puede pasar de ahí porque no llega a la energía que necesita con lo cual puede crear es algo parecido a lo que ocurre en Terminator 3 es con el Terminator que es de líquido puede coger cualquier cosa químicamente posible de una estructura de tamaño pero no puede hacer nada complejo es decir, por ejemplo no puede crear una máquina o una bomba porque no podría crear mecanismos mecánicos complicados no podría hacerlos bueno, pues esto es muy parecido es decir, hay algo que les limita estas pulsaciones de luz están siempre limitadas en el espacio siempre no crecen no se hacen grandes no son un pulpo se quedan siempre en el mismo tamaño lo cual quiere decir que sea lo que sea lo que está haciendo está operando en un entorno espacial reducido es decir, como dijo Rindles están limitados no pueden moverse tienen un espacio solamente de limitación la teoría de Rindles que es una teoría ella la llama los agujeros del más allá y es una teoría en la que sostiene que somos nosotros mismos a lo largo de toda la evolución del cosmos o sea, da igual de aquí a los próximos 100 millones de años es decir, lo que te dé la gana pueden ser seres biológicos o máquinas somos nosotros nosotros sin lo que hemos hecho en el universo entonces sostiene una cosa que sería absolutamente inabordable y es que ¿qué ocurre si quien hace el movimiento espaciotemporal se desplaza en un movimiento de escala de 100 millones de años? pues lo que puede hacer es un disparate total tú no entendías nunca nada y además siempre lo verías de manera fragmentaria nunca verías nada o sea, para ti será siempre como un gigantesco e imposible teatro capaz de comprender entonces, algunos menos optimistas como Valeo como el propio han llegado o incluso le pasaba a Mezeus han llegado a la conclusión de que es inútil intentar comprender el fenómeno lo que tienes que intentar es sacar cosas útiles del fenómeno por ejemplo los creadores del culto cargo acabaron creando un planeador sin tener ni idea de cómo se volaba porque copiaban los modelos de aviones en madera y acabaron volando entonces tú puedes acabar aprendiendo algo de todo esto sin necesidad de comprender el fenómeno no tienen ni idea los del culto cargo nunca han entendido nada de física pero vuelan sus planeadores entonces es igual que eso y a lo mejor nos tenemos que limitar a eso pero la sensación es la que dice Jesús que esto no es casual es decir que este tipo de alteraciones tienen una función que alguien lo hace por algo y lo hace por algo porque le interesa que tú lo veas así porque si no se disfrazaría porque lo que está bastante claro es que les parece o les resulta muy fácil disfrazarse Mirar, dos ejemplos muy concretos porque digo que la charla puede durar horas y horas y lo que hemos hecho es intentar reducir solo bajo un aspecto lo que pensamos que es la complejidad del fenómeno OVNI pero dos ejemplos muy claros que además conocéis seguro uno son las líneas de Nazca conocéis todas las líneas de Nazca y el otro es una tribu perdida en la República de Mali que se llama el pueblo Dogón ¿de acuerdo? os sonará los Dogones dentro de la República de Mali bueno pues dos ejemplos que se me ocurren ahora podría citaros muchos más de gente que ha tenido contacto con este tipo de seres que no ha sabido interpretarlo bien pero que están deseando que vuelvan otra vez a manifestarse porque de alguna forma los necesitan y esos seres les necesitan también a ellos en el caso de de la tribu Dogón yo estuve además allí hace unos años hablando pues fin con los Dogones los Dogones son como los chamanes dentro de los Dogones gente de conocimiento y tiene una cosmología muy diferente a la que deberían tener ¿no? es decir el conocimiento de Sirio de Sirio A de Sirio B de Sirio C pues eso indica de que realmente sus datos no los pudieron obtener de forma empírica porque no tienen observatorios astronómicos y ellos no tienen esos conocimientos es una tribu para que os hagáis idea Mali perdido ahí en el África Negra pero pues dentro de las etnias que hay en Mali los Dogones están considerados como los más retrasados y sin embargo tienen un conocimiento astronómico muy avanzado ese conocimiento astronómico ellos saben de dónde viene viene directamente de sus dioses de sus gnomos con N no los gnomos dentro del mundo de la mitología y esos gnomos dicen que proceden de un planeta que orbita alrededor de Sirio C Sirio C no deberían conocerlo porque es una es un sistema trinitario dentro de de lo que son estrellas se pensaba que era solo un sistema binario que solo era Sirio A y Sirio B y que Sirio B da una vuelta alrededor de Sirio A de 50 años que efectivamente lo habían registrado dentro de su cosmogonía y en función de las tradiciones orales que habían pasado pero el planeta de estos seres que ellos les han visitado procedería de Sirio C y Sirio C se ha descubierto en el año 1995 gracias a dos astrónomos franceses todo ese tipo de cosas referentes a un pueblo totalmente atrasado que todavía sigue viviendo prácticamente la prehistoria y os podría contar multitud de anécdotas sobre los dogones sin embargo ha demostrado un conocimiento astronómico fuera de lo común y no viene de ellos sino heredado por lo que les dijeron los dioses cuando descendieron en ese territorio y por otra parte lo de la cultura nazca que es más cercana en el tiempo cuando empiezan a hacer este tipo de figuras se sabe que es alrededor del año 500 después de Cristo tiene que ver precisamente con un llamamiento desesperado de esta cultura hacia sus dioses porque estaban pasando ni más ni menos con uno de esos cambios climáticos terroríficos se juntaron dos cosas por una parte el fenómeno del niño y por otra parte un seísmo del carajo que prácticamente acaba con ellos y con Kawachi que era su capital y donde están sus pirámides principales bueno pues como llamamiento a los dioses es decir que algún momento tuvieron esa manifestación divina y empezaron a hacer esos dibujos en la pampa de Nazca ¿para qué? para que su cultura no desapareciera los dioses una vez más igual que pasaron también con los aztecas en el 910 perdón con los mayas que también desaparecen hacen llamamientos desesperados a esos dioses para que les ayuden pero los dioses se hacen sordos bueno pues este tipo de ejemplos por cierto llamamiento igual que hacen los que creían en el culto cargo a los americanos que se lanzaban regalos en el año 45 exactamente igual pero no volvieron entonces son ejemplos que se podían extraer pero creo que son muy significativos para darnos cuenta de que siempre han estado ahí de que eligen al pueblo que eligen siempre hay un pueblo elegido el pueblo de Goff fue un pueblo elegido no sabemos para qué podemos sospechar para qué porque desde luego no los hicieron más listos ni más desarrollados pero entonces para qué eligen a los pueblos sencillamente eligen a grupos a etnias porque los necesitan y que pueden necesitar estos dioses que se supone que tienen una teología mucho más avanzada que la nuestra sencillamente los necesitan por algún tipo de suministro energético y ese suministro energético se potencia cuando se genera un tipo de creencia religiosa cuando haces un culto cuando creas un lugar religioso y cuando los adoras pues a partir de ahí ellos se manifiestan ¿habéis oído alguna vez la frase que se dijo mucho también en la época romana y griega de los dioses desaparecen cuando tú no crees en ellos efectivamente si tú no crees en ellos si tú no los rindes culto desaparecen ¿por qué? porque ellos te necesitan si tú no crees en ellos o no los adoras estos dioses desaparecen pero no porque desaparezcan la nada sino porque buscan otro pueblo pero siempre en esta edad y la forma que han tenido de manifestarse es lo que hemos visto ahora ahora es como si su camuflaje hubiera desaparecido y se están manifestando tal cual son como quieren que sea ¿eso quiere decir que sea bueno o malo lo que está pasando ahora? no sencillamente que estamos posiblemente en el preámbulo de un momento en que se va a propiciar cierto contacto que puede influir posiblemente al planeta en sí o puede influir sencillamente dentro de nuestro sistema de creencias eso es lo que tenemos que ver por eso os decía y era mi consejo estar expectantes a todo lo que está ocurriendo actualmente porque cada vez hay más noticias en distintos foros que van siempre señalando la misma dirección incluso las películas que se están haciendo en Hollywood nos viene una a una cuantas peliculillas que de una forma o de otra nos están señalando o nos están preparando el camino para que la humanidad esté preparada ¿preparada para qué? sencillamente para lo que debemos estar para el contacto para el encuentro esperemos que no lo encuentre nada hola buenas noches me llamo Antonio quería haceros dos preguntas si es posible una en relación a esto último que has dicho se dice que se nos está preparando es posible que la crisis actual tenga algo que ver con esto que de alguna manera se esté preparando algo y por otro lado si habláis de que los viajeros hay viajeros en el tiempo sería lógico pensar que los viajeros en el tiempo somos nosotros mismos si es la teoría de Randles si claro somos nosotros mismos lo que pasa Jenny Randles lo hace de una manera muy curiosa por cierto su libro es muy aconsejable pero lo hace de una manera muy curiosa porque lo plantea en la totalidad del futuro es un futuro que es infinito entonces nuestra situación sería casi infinita imposible de controlar si claro Randles se refiere a nosotros mismos pero nosotros mismos en dos millones de años no somos nosotros mismos son otra cosa entonces bueno se refiere a eso sí lo de Randles es incontrolable la otra cuestión no yo creo que no las crisis son cíclicas en el sistema capitalista general es una cosa que se sabe desde Sintes Dan Smith poco después y se lleva intentando corregir el siglo XIX el problema del ser humano del ser humano actual es que ha roto las costuras de la tierra somos muchos y consumimos mucho y cada vez más y no lo tenemos muy claramente organizado ni sabemos muy claramente lo que queremos tenemos un serio problema pero no creo que tenga nada que ver con extraterrestres ni con otras entidades nos lo hemos buscado pero bien y nosotros solos nos vemos en el próximo video Gracias